Música Uno de los aplausos más contundentes del Festival de Música de Morelia retumbó en el Teatro Morelos luego de una función a la usanza del cine mudo, con orquestación sincronizada en vivo. La musicalización de Philip Glass a una de las películas iconográficas del género del terror, Drácula. Música ¡Vamos! ¡Vamos! El compositor estadounidense fue también ejecutante de su propia obra y alternó de forma trepidante en los teclados con Michelle Riesman, mientras que las cuerdas de Kronos Quartet ejercieron el rasgo dramático a la presentación musicalizada de la versión fílmica de la obra de Bram Stoker. En la sui generis función de cine, la composición de Glass generó atmósferas hipótesis, hipnóticas bucólicas de una densidad onírica y que invadió el recuerdo para hacer evidente que los seres y el aliento de la noche aún pueden ser un contraste existencial. ¡Gracias! La red de misterio para renovar esta película se tejió con una compleja trama de cuerdas resonantes que a cada escena fugaban en cierta melodía de situación especial, como la alta tensión en el duelo entre Valhensing y Drácula o la dulzura nebulosa de las escenas de amor. En otra faceta, la escandencia de los teclados era densa en el caso de la ejecución de Glass y más rítmica en las partes concernientes a Riesman. En consecuencia, se creaba una especie de espiral dramática que daba movimiento a las escenas, pero como en una espiral eterna, como navegando en la noche de los tiempos, sin llegar nunca a Puerto Cómodo. Con información de Sergio Guerrero, informa Cuasar TV.